No es verano y tampoco está Amanda, ¿y entonces qué? Regresa a los cines desde el 15 de septiembre, la alocada comedia puertorriqueña Mi Verano con Amanda 2. Ven a reírte con tus amigos y pasarla brutal con Chicho, Gabi, Fabio y RS en esta nueva aventura. Una comedia llena de situaciones absurdas y enredos disparatados. Para más detalles visita miveranoconamanda.com, no te la puedes perder. Mi Verano con Amanda 2 en un cine cerca de ti desde el 15 de septiembre por tiempo limitado. Presentado por Gasolina, Party in a Pouch.